¿Por qué Alemania se unió con Japón? Bueno, dadas las condiciones que tenía Alemania en ese momento, hablando de la segunda, en el periodo, digamos, de preguerra, por decirlo de alguna manera, cuando ya Alemania tenía las claras intenciones de controlar Europa y posiblemente el mundo, tenía que buscar aliados, y los aliados más cercanos y que se parecían al modelo que impuso Hitler, fueron por un lado Mussolini en Italia y también Japón, pero Japón porque tenía, digamos, sus intereses de controlar la parte del Asia, sobre todo China, ¿no es cierto? Y que podía resultarle algo, resultar beneficiado, digamos, con esta participación. Bueno, incluso Alemania estuvo un momento antes de la guerra apoyando a Japón para que termine de ocupar ciertas ciudades, ciertas regiones claves de China, ¿no? Hubo un entendimiento previo de ellos y luego eso ya se consolidó para el momento que empezó ya el ataque, digamos, de Alemania a diferentes países, pues, de Europa y sobre todo con Polonia, ¿no? Y eso permitió en cambio a China un respiro porque Japón, que estaba concentrada, ataca aquí, ataca allá en todas las diferentes ciudades más importantes, sobre todo de la costa asiática que estaba frente a Japón, dejara por un momento este ataque para apoyar a Alemania y también porque tenía la clara intención de irse contra Estados Unidos, ¿no? Y que finalmente terminó haciéndolo, digamos, ya en el 41 atacando a Pearl Harbor y que le obligó a entrar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero luego, como viene el contraataque de Estados Unidos, ahí sí ya Japón se alejó de todo, cuando fue el ataque a Hiroshima, el ataque a Nagasaki con la bomba, ya dejó China y también, digamos, ya se separaron las alianzas porque ya Hitler, por su parte, ya recasó acá en su intento de, sobre todo, dominar a los soviéticos. Doctora, ¿por qué cree usted que la sociedad norteamericana no responde a un proceso de mestizaje como América Latina? Porque la política de ellos no fue, digamos, y dadas las condiciones también las que llegaron, no fue la de mezclarse con la población o de establecerse, incluso de utilizar a la población. Se dice que el nivel de desarrollo de las sociedades que existían en ese momento en Norteamérica, a diferencia de las de América Latina, estaban más atrasadas incluso que las de América Latina. Las de América Latina ya tenían ciertas formas de organización social de las que se aprovecharon los conquistadores ibéricos. Entonces, por ejemplo, formas de organización comunitaria recordarán que cuando fue la conquista inca ellos impusieron un modelo que se llama de, como de economía, bueno, un modo de profesión asiático, decían modo de profesión oriental, que era la idea de que había alguien que concentraba toda la propiedad y distribuía entre posesionarios que a través de los ailes, ¿no? Ese modo se llama asiático porque también en algunos lugares del Asia, en China y en algunos lugares se dieron, ¿no? Pero no habían propietarios sobre la tierra, sobre los bienes, todo pertenecía al amo, a pesar de que eran relaciones todavía comunitarias, de cierta forma, ¿no? Entonces, en cambio acá fue el aislamiento, llegaron y lo que trataron es en un primer momento de aniquilar a la población y luego los alejaron pues a través de las reservaciones, digamos, fue totalmente excluyente del modelo de Norteamérica, ¿no? Entonces, de esa manera el mestizaje no estaba contemplado. Habría algunos casos de mestizaje, pero que no tuvo impacto en la población. Además, ellos llegaron con familias, muchos llegaron con familias, venían mujeres también en los grupos de inmigrantes. En cambio, se dice que los, de acuerdo a los historiadores, que acá es, a América Latina vinieron los españoles solos, ¿no? En una, y en un primer momento, pues, justamente, después trajeron ya a sus mujeres, pero en un primer momento estaban solos y en esa etapa se produjo ese mestizaje. Cosa que no ocurrió en Norteamérica. Ahora, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿Podría explicarnos, podría explicar los orígenes de las diferencias tecnológicas entre Norteamérica o América del Norte y América Latina? Bueno, no olvidemos que la mayor parte de la inmigración norteamericana fue, digamos, tuvo su origen en Gran Bretaña, ¿no?, ¿no?, británicos que emigraron. Y Gran Bretaña, a diferencia de la península ibérica, estábamos también mucho más desarrollada. Ya para esta época de la colonización y el desarrollo económico y ya se había iniciado también el proceso de revolución industrial y eso. Entonces, hubo una, digamos, una mayor posibilidad de desarrollar la tecnología del país de origen en el país donde llegaron ellos a colonizar. En cambio, América Latina, en su mayoría, que fueron producto de la conquista y colonización ibérica, ellos todavía estaban en etapa de transición de lo que era la sociedad medieval, feudal, hacia una sociedad diferente, ¿no? Estaban en esa etapa más mercantilista, que por eso incluso lo que dicen los historiadores es que a ellos les interesaba más el oro y todo eso para facilitar la comercialización y por lo tanto no estaban tan interesados en desarrollar la producción y menos la producción industrial. Entonces, a nosotros realmente la tecnología de América Latina nos llega nuevamente por el contacto que tenemos en el sur, sobre todo, con Europa. En la época de la Primera Guerra Mundial y la crisis empiezan a relacionarse Argentina, Chile, Argentina sobre todo para proveerles de cereales, de alimentos fundamentalmente, ¿no? También Chile, Brasil.